Agradecer a JRC Transportes y Servicios por la adquisición de estas 5 unidades Freyliner New Cascadia de última tecnología Euro 5 y agradecerles también por la confianza depositada en Divemotor, confianza que cuidaremos diligentemente. JRC Transportes y Servicios ya tiene 17 años trabajando en el mercado, hace más o menos 3 años empezamos con la operación para cliente externo y el día de hoy ya estamos trabajando para todo el norte del país, trasladando diferentes materiales de construcción y también perecibles. Actualmente trabajamos con un socio netamente estratégico como cliente en el Callao Posicionado, es una empresa de procedencia mexicana que distribuye cemento, fierro a nivel norte, chiclayo, chimbote y piura. Nosotros conversamos con JRC hace algunos meses, nos presentaron sus necesidades de transporte y en base a eso nosotros configuramos y propusimos que la mejor solución tecnológica sería el New Cascadia Freyliner. Estamos preparados con un soporte técnico de alto nivel, contamos con profesionales de alto prestigio que nos vienen soportando toda la operación de lo que es transporte de carga. En este caso hemos configurado un New Cascadia con 470 caballos, un motor de 13 litros, Detroit Diesel, en este caso con caja mecánica Eton Fuller y llantas Super Single para maximizar la carga. Son camiones de última tecnología, Freyliner es la marca número uno de camiones en Estados Unidos y también en el Perú. El año pasado fue la marca de camiones americanos más vendidos y nosotros también fuimos los número uno en venta de camiones pesados. Nosotros como JRC nos basamos en el tema de la seguridad ante todo. Estos camiones brindan una seguridad y una ergonomía al momento de conducirlos. Seguridad por los puntos netamente que tiene al momento de algún siniestro, una colisión, y un tema ergonomía para que el operador no se sienta fatigado en una ruta larga. Estos camiones cuentan con un motor Detroit Diesel de 13 litros de última tecnología, Euro 5, que maximizan el consumo de combustible. Tienes un alto torque a bajas revoluciones. De esa manera conseguimos un mejor consumo de combustible y performance en todas las carreteras del Perú. La ruta que vamos a trabajar con esta nueva flota que hemos adquirido es todo el norte del país y también lo que es traslado para suministros mineros. Estamos trabajando también para el centro del país, lo que es este Cerro de Pasco, y por el norte Chiclayo, Trujillo, Chimbote. Vamos a trabajar con esta flota esperando poder agrandar nuestra flota este año. Divemotor cuenta con un tema de post-venta y es por eso que apostamos por la marca. Existen netamente talleres que nos van a dar el tema del respaldo en el mantenimiento y ante cualquier imprevisto. Divemotor ha cumplido 29 años en el mercado. Tenemos casi 30 locales a nivel nacional, 14 talleres a nivel nacional, donde de seguro obtendrán el mejor servicio post-venta. Contamos con más de 30 millones de dólares en repuestos, tenemos más de 400 mecánicos preparados, tenemos todo el soporte para que el remolcador no deje de rodar. Nosotros habíamos tomado como principio adquirir estas unidades por un tema de la innovación. Estas unidades son netamente aerodinámicas, tienen un tema de la seguridad ante todo, los puntos netamente para proteger al operador, ergonomía por el tema del manejo y el tema de que ecoamigable por el tema de que son Euro 5 y ahora contribuyen en el tema del ahorro del combustible. Los proyectos a corto y largo plazo para JRC Transportes este año 2022 son muy ambiciosos. Estamos trabajando para lo que es suministros de minería a nivel también norte y centro del país, así como también traslado de materiales en todo lo que es norte del país. A la par trabajamos lo que es renting operativo en lo que es sector minero y damos soluciones de ventilación subterránea para todo lo que es minería. Divemotor cuenta con una red a nivel nacional, invitamos a todos nuestros amigos transportistas a que nos visiten, pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales o también presencialmente en cualquiera de nuestros locales de Divemotor a nivel nacional. Gracias.